Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que sea primero el mundo, porque Dios quiso que en Cristo. Él es el que se anima a la gente con un ál de Cristo. ¿Puedo ver esta hermosa? Jesús está en la biblia de Cristo en Cana y en Cana. Y ahí la vidas runs out. Así que la gente tiene que tener un buen día. Porque la vidas es un simple cheerio. Y es lo que Dios quiere. y por lo que hemos pasado desde el momento en la crema hasta el momento en la crema por muchos de nosotros hemos vivido a la gloria y luego después de haber habilitado por la fe para que nos convierta a la memoria de Dios y después de pensar en la realidad nos vamos a pensar en donde la forma de la fe El día de hoy es que ella fue en unión con Dios. Y luego, un día, como ella fue en unión con Dios, se conoce la familiaridad de la que se refería a la enunciación. La Iglesia de Jesucristo Amén 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 Música 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 ¡Hola, Lois! 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 ¡Hola, Lois!